Compartido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. Dieciocho han pasado desde las diez de la mañana, recibimos a un campeón, campeón total, que ayer tuvo la posibilidad de lucirse frente al público de River, que grande. Dieguito Barrado, que lindo tenerte acá. Alfred, buenos días, bueno, muchas gracias por la presentación como siempre. Un placer, que lindo tenerte acá. Bueno, vos estás integrando un equipo senior, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, se llama senior, son ex jugadores que pasaron por la institución. Ya hace mucho tiempo que se arman torneos, y bueno, este año hicieron un torneo aparte, con todo equipo de primera. ¿Quién organiza eso? Se organiza, primero hay una mutual que lo organizó siempre, sí, pero ahí están todos los equipos de fútbol argentino, uno se juega con todo, con todas las categorías, y ahora lo que hicieron este año es separaron, hicieron una categoría de primera división, y bueno, ahí somos dos equipos que entraron, porque es el primero. Sería solo jugadores que estuvieron en primera. Sí, son solo jugadores, puede haber por equipo un invitado, y son mayores de 35 años, con un mayor de 30 años que es invitado. Bien, ¿y quiénes están en tu equipo? Vi que está Rodrigo Mora, el Burrito. Sí, sí, de los más conocidos, tenemos al Burrito, que va siempre, Rodrigo Mora, el Chori Domínguez, el Chori. Concio, el invitado que tenemos es Ciriliano, que tuvo un problema también de adiciones y eso, y es un invitado, es más chico de edad, pero está con nosotros. Después está Cristian Tula, tenemos una linda banda. El Flaco Passet, que también va, él es uno de los más grandes también. Pero mirá qué lindo grupo. Sí, sí, son lindos grupos, sí, está bueno, y también recordá anécdota, un momento que has vivido en la época del jugador. ¿Y cómo te fue con San Lorenzo? Bien, 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 tuvimos suerte con San Lorenzo. Tiene buen equipo San Lorenzo, en la primera rueda nos ganó, y en la segunda rueda le ganamos, así que terminamos bien. ¿Y cómo fue ese? No, ayer fue algo lindo, hermoso. Bueno, ya nos habían dicho, la semana pasada cuando salimos campeones, queda una fecha todavía, salimos campeones. Ah, queda una fecha todavía. Sí, sí, queda una fecha que se va a jugar mañana, contra Independiente, que es la última fecha, pero bueno, nosotros ya pudimos salir campeones en una fecha antes. Nos dijeron que estaba la posibilidad de que nos iban a reconocer antes del partido de primera, para si queríamos dar una vuelta, y una vuelta olímpica, y la verdad que sí, dijimos que sí, recontento, y bueno, fuimos. ¿Cuánto hacía que no entrabas en el monumental, o al pasto del monumental lleno? Y al pasto del monumental la hacían muchísimos años, más de 10 años hacía. La verdad que es emocionante, es lindo. Con la cancha como está, y cómo está. Y la cancha que cambió mucho también, cambió muchísimo, no parece la misma cancha, la verdad que está hermosa, y bueno, también estamos ansiosos esperando mañana, que mañana vamos a usarla. Mañana juegan en la cancha. Vamos a jugar en la cancha, así que esta noche no duermo. ¿Cómo es esto de mañana? ¿Qué partido tiene? Sí, mañana se juega a las 20 horas. ¿El Independiente? Con Independiente, la última fecha. Mirá que bueno. Va a ser abierto al público, también creo que ya estaban a la venta las entradas, un valor mucho más accesible, pero bueno, va a ser la primera vez que también vamos a jugar en el estadio. Nosotros siempre jugamos en la cancha auxiliar, que está al lado del estadio, o en el Riven Camp, que es donde entrena la primera. Que es acá en Ezeiza. Es en Ezeiza, también está hermosa, un piso hermoso. Ahí entrena la primera. Y bueno, ahora por primera vez, como premio al campeonato, la institución no deja jugar en el estadio. ¡Qué bueno! Se habla mucho de los nuevos campos de juego, como las características que son rápidas. Usted lo decías vos fuera del micrófono también, pero lo he escuchado en otros amigos que, así futbolistas, es rapidísimo ir fútbol. Sí, sí, las canchas mejoraron 100%. Antes el canchero era el canchero, estaba con el pastito y tenía que... Sí. Y antes también pasaba que por ahí había algunos cancheros que eran los más famosos. Sí. Por ejemplo, el de Vélez. Sí. Era el que tenía la mejor cancha. Sí, es verdad. Y muchos de las otras instituciones iban a pedirles consejos. Hoy todas las canchas son espectaculares. Y bueno, la de River es diferente a todas las demás, porque hicieron algo nuevo, que se llama pasto mixto, que tiene sintético y tiene natural. Ah, mirá. Entonces se juega a otra velocidad. Que también creo yo que River lleva 17, 18 partidos ganados de local y de visitante le cuesta mucho, que en gran parte tiene que ver eso. Se juega a otro ritmo, a otra velocidad y los jugadores se acostumbraron a eso y también le está costando afuera. Mirá vos, les facilita las cosas adentro, pero se las complica afuera. Claro, sí, 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 porque bueno, la pelota corre mucho más rápido, un toque simple va, tenés que hacer menos esfuerzo. ¿Y qué es un compuesto natural, de pasto natural? Con parte de pasto sintético. Creo que en la cancha, bueno, en Europa hay varias que tiene, el Real Madrid fue una de las primeras. Y bueno, mañana vamos a tener que desinflar la pelota a nosotros, ponerle agua adentro, porque si no, no la vamos a alcanzar de eso. Ya lo ves. Va a estar rapidísimo, sí, ya me lo estoy imaginando. Y también hablábamos fuera del micrófono, vos decís, claro, nosotros somos más grandes y eso a lo mejor nos condiciona, pero me parece que en general el fútbol es mucho más rápido. Es como que cada vez se da un paso adelante desde lo físico, desde lo, bueno, desde la rapidez, siempre se agrega algo para hacerlo más eficiente. Sí, sí, la verdad que va evolucionando la parte física en todos los deportes y en el fútbol también se ve. Que bueno, que por ahí también lo hemos escuchado siempre que se nombran a ex jugadores ídolos totales que por ahí algunos dicen, este podría jugar en esta época. Y cuando se ponen a ver, en la época anterior era un poco más lento el fútbol, pero sí podrían jugar. Pero sí va evolucionando y cada vez son más atletas los jugadores de fútbol, cada vez se juega a mayor velocidad. Y bueno, pero es parejo para todo y siempre hacen la diferencia el que mayor entrenamiento tenga, el que más técnica tenga, o el elegido como es Messi y como son algunos jugadores que son tocados por la Barista. ¿Cómo se eligen los jugadores para integrar esos equipos? Sí, nosotros somos un grupo, más o menos somos 30. ¿Los llaman, se presentan? Sí, tenemos un grupo y van poniendo, el técnico es Máximo Gallardo. El papa del... Sí, van poniendo el día del partido, contra quién jugamos y a ver quién puede ir. Porque también como nosotros no nos pagan ni nada, es... Ah, no les pagan. No, no, no. No, vamos porque nos gusta, vamos por amor a la camiseta y decían unas notas que me hicieron, es como volver a ser amateur, que uno va porque le gusta y bueno, más defender la camiseta de River que uno tuvo tantos años ahí, es un placer, es un orgullo. Y bueno, nos vamos anotando así, los que podemos vamos, algunos por ahí trabajan en ese horario algunos días, porque muchos chicos son representantes o viajan con algún equipo y no pueden ir. Y bueno, nos vamos anotando y vamos todos. Después del partido viene lo más lindo que es el tercer tiempo, que se come un asadito, se cuentan algunas anécdotas y bueno, después volvemos a encarar la semana. Así que mañana te vas a conmocionar, te vas a emocionar particularmente. Sí, 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 mañana sí. Ahí, bueno, en la época que jugaba por ahí no me gustaba sacarme fotos, pero mañana tengo que sacarme alguna foto. Mirá vos, nunca, siempre fuiste de perfil muy bajo. Sí, ayer también jodíamos, me jodían, ¿no? Y se tenés falta adelante, y se ponió no va a salir en la foto. Pero cuando entrás a la cancha otra vez pasa lo mismo. Yo me voy atrás con los chicos, me pongo a volasear y me olvido que estábamos recorriendo. Así que también me retaron porque no tenía fotos adelante. Bien. Decíamos que hay un lindo grupo, gente... Sí, sí, sí. El grupo es lindo, es sano. También se usa un poco, lo decía antes, como distracción o como ayuda. Por ahí hay algunos chicos que tuvieron algunos problemas y no saben qué hacer después que se retiran del fútbol y es como juntarse con otras personas y decir, mirá, no pasa nada, dedicate a otra cosa, no pasa nada. Al jugador de fútbol se lo crió muchas veces diciéndole que si no era jugador de fútbol no servía para otra cosa y es todo lo contrario. La verdad que el fútbol es algo hermoso porque te preparan para la vida como ningún otro deporte, querría yo. porque es todo el tiempo intentar y si no te sale tenés que volver a intentar y la vida es lo mismo, es intentar y si las cosas no salen no te podés quedar con eso, tenés que seguir. Entonces es muy lindo reencontrarse con ídolos porque también, por más que sean compañeros, yo tengo muchos que son ídolos como El Burrito Ortega, bueno, Marcelo Gallardo que ahora no está yendo pero también son gente que nos ayudaron mucho cuando nosotros arrancamos los más chicos y hoy encontrarnos con ellos es algo hermoso y bueno, compartir una cancha, compartir un asado no tiene precio. Muy bien, acá tengo un mensaje de Gilda que dice, ¿qué puedo decir? Diego es un ser humano extraordinario, es un hijo más, lo quiero mucho, gracias por ser como sos Dieguito. Qué grande Gilda, le mando un beso grande, yo también, ella es un ejemplo de lucha, de luchadora por toda su familia y también es algo hermoso que te digan eso. ¿Cómo estás en Navarro? Bien, 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 contento, tranquilo, ahí estamos con, ahora estamos en la lista, pero bueno, trabajando y ayudando y viendo lo que se puede hacer para mejorar algo, ahí estamos. Muchas gracias por tu humildad de siempre, es maravilloso, ayer pensaba, sabía que venías hoy, pensaba, cuando recién apareciste ayer en la casita de la calle 22 y siempre con una sonrisa, siempre con un gesto de humildad, la verdad es que es admirable tu humildad, te agradezco mucho, mucho ese recorrido en común. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que también yo tengo palabras de agradecimiento porque desde el momento que llegué y que nos conocimos, siempre fueron, fueron esas las palabras y la verdad que para mí es un orgullo porque bueno, jugador de fútbol, se puede ser o no, lo más importante es la persona, que es lo que queda y bueno, hay que, es el granito de arena que hay que poner siempre y bueno, la confianza se va ganando a gramos y entonces hay que cuidarla, hay que seguir. La confianza se va ganando a gramos, hay que cuidarla. Recuerdo cuando hiciste el gol del 2003 que le valió el campeonato a River y vos llegaste acá y el tipo era un capo del fútbol argentino, una humildad notable. Un grande Diego, salud de parte de Elías y Chongi, dice, cabalizos. Los dos seguridad míos. Bueno Diego, querido, un abrazo a la familia, un saludo especial a tus padres, si me permitís, a toda tu familia. Sabés que siempre, bueno, antes los veía seguido, ahora no tanto, pero un abrazo enorme para ellos y para toda la familia, hermosa, querida familia. Bueno Alfred, muchas gracias, gracias por la invitación, es un placer como siempre estar acá, con los chicos también, y bueno, a disposición cuando gusten. Y lo mejor para vos Diego. Bueno, muchas gracias. Mañana, ¿lo televisarán mañana? Creo que lo pasan por YouTube. Ajá, bueno, estar atentos, si Diego Barrado vuelve a lo monumental, a jugar contra Independiente, celebrando el título, senior de River Plate, ¿eh? Viste que dice, no, los tienen contratados, los tienen un manguil, no, no es por ahí. No, no. domingo pasados porque salieron campeones, el lunes, bueno, el día siguiente, alguien por radio decía, ¿qué pasaba anoche en River, que había tantos autos? y yo que sabía, dije, esta es la respuesta, este, bueno, es la muestra de que va mucha gente, ¿no? River es una institución con mucha vida propia todo el tiempo. Sí, sí, con un crecimiento pleno y también le queda chica a la cancha, porque es la verdad, y para los partidos de primera, y bueno, ver a las glorias como vamos a ver las glorias del Burrito, del Chori, de Leo Poncio, la verdad que la gente le gusta, se engancha y bueno, disfrutan de los chicos también. Las glorias como Diego Barrado también. Gracias, Dieguito, querido. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que la pases lindo. Diego Barrado, un grande en todos los órdenes. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.